Yo soy Rafael Barberán, el hombre de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales. ¿Cómo estás Mario? Buen día. ¿Qué tal Juan Antonio? Un gusto. Bueno, igualmente acá está Ana Paula Alegre también conmigo. Interesados en ver cómo viene amaneciendo febrero, ya que está oscureciendo enero y se está yendo. Y donde comienzan, digo yo, a trazarse las líneas que van a ser dominantes en el resto del año. Sí, bueno, un saludo a Ana Paula y a todo el equipo de La Total y a la gente que lo está sintonizando desde ya. Bien, nosotros bien, con expectativas, también con preocupaciones por lo que nos rodea, pero tenemos ya iniciada un camino de diálogo hace varios días atrás, así que bueno, ojalá más temprano que tarde podamos arribar a un acuerdo para dar tranquilidad a nuestra gente. En términos salariales terminaron redondeando bien el 17 con acuerdos que fueron acompañando los compromisos previos y se abrió una puerta de diálogo importante, digamos, con el 2018 teniendo en cuenta ese final, más allá de las limitaciones que entendemos van a imponerse de aquí en adelante tal vez con mayor dureza. Sí, sí, nosotros de hecho ahora el próximo viernes 2 de febrero vamos a estar cobrando nuestro sueldo de enero y va a haber una cláusula gatillo retroactiva de diciembre donde vamos a llegar finalmente por acuerdo paritario a un 26% de aumento real al básico de entrada de planta y un 30% para los contratados. Y bueno, ir por lo que falta, arrancar febrero ya marcando la cancha y teniendo charlas concretas y ojalá definiciones positivas para, como te decía recién, para dar tranquilidad integral a toda la familia municipal. Bien. Vienen, Mario, ya hace tiempo con este proyecto de viviendas para los empleados municipales. ¿En qué momento o qué avance hubo al respecto? Bueno, estamos parados porque tenemos ahora... Hay dos posibilidades permanentes, ¿no? Que es una por IAPB, como se venía dando hasta la gestión anterior, te diría, porque todo lo que se fue entregando o lo que falta entregar, que me estaban diciendo que faltan entregar unas viviendas en Entre Ríos, es de la gestión anterior, que fueron solicitadas, fueron iniciadas, en la gestión anterior, tanto provincial, nacional como municipal. Y hay casas que todavía no se han entregado, como por ejemplo las que están frente al Hospital Viejo, entre otras. Pero eso forma parte de 2013, 2014, nada que ver con la era de Macri. Y bueno, con la era de Macri está todo mal porque yo hice declaraciones públicas bastante claras, creo, hace un par de semanas, diciendo que bueno, que no ha salido ni un plan, y muchísimo menos para los trabajadores, que quieren imponer una tasa variable con los bancos que ellos quieren que vos opere, y en realidad te quieren acercar a los que vivimos o recordamos la fatídica 1050, quieren aproximarse mucho a eso, ¿no? Darles viviendas, darles pocas viviendas a los trabajadores en general y muy caras. Y correrlos el sistema. Total, el aparato publicitario dice otra cosa y mucha gente se come el viaje. O sea, hoy tenemos el IAPB muy complicado porque Nación no le baja una operatoria flexible como se venía trabajando desde hace 20 años. Y por otro lado, tenemos un terreno que ha cedido el gobierno municipal, del cual estamos muy agradecidos, pero no tenemos plan. Y posibilidad de negociar en las actuales circunstancias se ha lanzado ayer. Es muy difícil, es muy difícil porque por los sueldos que nosotros percibimos, necesitamos una financiación igual o muy parecida a lo que se trabajaba con IAPB, ¿no? De a 20, 25, 30 años, donde uno empieza a pagar, por supuesto, pero bueno, algo razonable. Hay otras empresas que están interesadas en hacerlo, pero como no tienen el margen de financiación, lo que el IAPB te lo cobra en 20, 25 años, una empresa privada te lo cobra en 10. Entonces las tasas, los pagos son el doble o más. Entonces es imposible, si hoy el IAPB está cobrando entre 3 y 4 mil pesos una de las casas que ha entregado últimamente, por ejemplo, que está bien, que es inclusive inferior a un valor de mercado de un alquiler común. Por otro lado, si nosotros iniciamos con una empresa privada, no es por hablar mal de ellas, pero vamos a decir números concretos, una empresa privada no te puede cobrar menos de 7 mil pesos por mes. Para un municipal encarar un pago de una casa con esos números es totalmente inviable. No, y sobre todo teniendo que soportar el alquiler mientras tanto. Y el mientras tanto, ni hablar, ni hablar. Claro, porque prácticamente se consume todo el sueldo en vivienda y no llueve manada del cielo, lamentablemente. ¿Han ensayado alguna suerte de asociación con...? No quisiera dar nombres, pero creo que lo más representativo en la ciudad podría llegar a ser Copul, por ejemplo, que es una empresa cooperativa, por ejemplo. Desde hace mucho tiempo tenemos relación directa, nos han tratado muy bien, diferentes empresas, las que vos nombraste también, por supuesto. Pero bueno, no llegamos. No llegamos a un acuerdo porque no dan los números. Ni siquiera un tipo de autoconstrucción, digamos. Y es muy difícil también porque tiene que haber también una línea de créditos ahí al respecto. No está desestimada esa posibilidad para nada, muy por el contrario. Pero también acceder a una línea de crédito inicial para 87 viviendas, como serían las del terreno que somos poseedores, implicaría, digamos, una terminología en dinero muy importante que tampoco estamos en posibilidad de encarar. Mario, ¿cómo se encuentra el tema de contratados? ¿Han renovado...? Los contratados forman parte de lo que no es paritaria porque están por encima de eso, pero seguramente lo iremos a charlar la semana que viene. Ellos tienen que firmar sus contratos entre febrero y marzo, la renovación de los contratos. Así que seguramente nosotros no lo queremos meter en paritaria porque me parece que no corresponde, porque ya tiene que ser algo natural, intrínseco, donde el Intendente pidió 90 días más desde diciembre para realizarlos, a esa renovación. Pero bueno, de última quedará para la charla paritaria, para nosotros es fundamental que primero el contratado firme su renovación. Y después seguirle mejorando sus condiciones de trabajo, su régimen de licencia, elevar su mínimo, y bueno, que consiga, que tenga la posibilidad concreta este año también de tener expectativa por el paseo a planta. Se dice que no hay nadie que se realice en una sociedad que no se realiza, al menos yo pienso de esa manera. En términos de la actividad solidaria que todo ejercicio de una actividad sindical requiere, ¿cómo estás observando la realidad laboral de la región con este sacudón que vive la radio del Estado, la gente del INTI, los temores de la gente del INTA, digamos esta sensación de indefensión que todos tenemos y que no sabemos cuándo nos toca? Mirá, con mucha preocupación, y ocupándonos también observo todo lo que nos pasa y lo que nos rodea, donde conozco mucha gente, muchos jóvenes que todavía no han accedido a su primer empleo formal, y veo con desesperación a padres que ya tienen uno buscando dos o tres más porque no les alcanza, y hay otros que lo están por perder y que naturalmente lo van a perder, porque, ¿sabés lo que más me preocupa a mí? Dos cosas. Primero, el modelo, este modelo nefasto que nos va a llevar a un retroceso de 30, 40 años en los derechos de los trabajadores y en los derechos del ciudadano común, lo que pasó con Madre de Paz. O sea, de mayo ayer fue, y abuela fue tremendo. Pero bueno, la gente está en modo verano, ¿viste? Lo que pasa, por ejemplo, en el verano se dicen que hay cientos de miles de personas en Madre de Plata, lo cual es mentira. Hay mucha gente, pero no hay tanta. Pero también de esa gran cantidad de gente, ponele que haya en Madre de Plata, ni el 1% se ha arrimado a solidarizarse con las familias de los submarinos. Por ejemplo. Y esa es la sociedad que tenemos. Porque todos putean al político, al gremialista, al operador de prensa. Pero somos un reflejo de la sociedad, no tengo ninguna duda. Eso es lo que a mí más me preocupa. Donde ayer, por ejemplo, la madre de una edil arremete en sus estados de fe, porque para mucha gente la vida pasa por el fe, lamentablemente. Y, bueno, ensucia gratuitamente situaciones y familias, diciendo que, bueno, como el fenómeno de Mauricio ahora dice que las hermanas de Tiaca renunciaron, pero a Tiaca no lo echaron, y que le va a bajar el sueldo, o que se lo va a congelar, y pum, pum, pam. Bueno, la madre de una edil arremete diciendo que el municipio local está atestado de hijos. Entonces, eso es preocupante por el bajo nivel de discusión que hay, y de entendimiento, y de razonamiento. Realmente es muy, 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 muy preocupante, porque primero que ensucia gratuitamente, y después, bueno, viste, cuando vos te dicen, mirá, te dicen algo, y después uno se entera de que no es así. No sé, hoy va a ir una boludez de una guriza que bailaba en una batucada y que parecía que estaba, no estaba bien, digamos. Entonces me decían, che, eso es de tal ciudad, de aquel otro, y yo, mirá, le digo, yo no sé ni de dónde es, no sé si es de Argentina, no sé si es nuevo, si es viejo, porque yo, realmente, hay tantas operaciones, y las operaciones que vienen desde la parte de la ciudadanía son las que más me preocupan, ¿no? Que, porque a los otros lo ve, es un fenómeno como el diputado Mazor, digamos que es un gorila de punta a punta, vos ya lo ves venir de frente y se ve cómo reacciona. El tema es lo agazapado del parte de la sociedad que está en muchas cuestiones, como por ejemplo de esta situación que pasa hoy en el caso. Totalmente. Bueno, vos sabés que desde hace mucho tiempo yo vengo sosteniendo la bordaverrización de este gobierno nacional, asociado precisamente a esos dos elementos fundamentales que ha sido la demonización de la actividad política, el cierre del Congreso y la indiferencia del pueblo que fueron los tres elementos que permitieron que Bordaverri le entregue el gobierno a los militares que luego lo victimizaron a él, al propio Bordaverri. Es tan fresca la historia que digamos hay dos de los tres elementos que ya están cumplidos que es la indiferencia del Poder Ejecutivo hacia el Congreso que ahora ni siquiera es una escribanía, ahora es un adorno y la indiferencia de la gente. Digamos, hay mucha gente que se moviliza pero hay mucha más que se queda abajo de la cama. Eso es lo que más me preocupa y me duele. Te vuelvo a repetir el caso de los submarinistas y de los turistas que hay en Mar del Plata y la falta de acompañamiento que tiene esa gente que me imagino, no me imagino lo que deben estar pasando. Sí, seguro. No, ni me quiero imaginar. Pero tener miles de personas a 10 cuadros y que nadie te dé pelota me parece que debe ser algo también que te debe golpear en el alma y que de eso no se vuelve. Porque hay cosas de que, o sea, del papelón no se vuelve, seguramente. Y bueno, el otro día yo estaba hablando firmo a Guayaguay porque había elecciones en el sindicato de Gualello, de municipales y había tres listas, propuestas. Entonces me decía que el periodista cual era tuyo que miraba con sorpresa y bien que había tanta participación de listas. Le digo, bueno, mirá, no es un buen momento para, no estamos de moda pero está bueno de que haya tres listas que se propongan los compañeros para ocupar el caso. Entonces me sacan los casos sonados de Cualcedo y no sé quién otros más. Entonces le digo que no, ese es el 1%, el 5% de un universo de generalismo de miles y miles de generalistas por la Argentina le digo que son otra cosa, somos. Claro. Ustedes, por ejemplo, le digo, a él le digo, le digo, el presidente le sacó por un DNU la ley de medio y se callaron la boca. Yo, y hace dos años que no hay ley de medio y ustedes no dicen nada. A él le dicen, no ustedes en particular. Entonces, que también yo esperé una pronunciación de la APDU y acá de Concepción del Uruguay al respecto, tampoco ha dicho nada. Entonces, este, entonces, estamos en crisis hace tiempo como sociedad y en la sociedad somos todos los que estamos en la sociedad desde el lugar que nos toque. Entonces, porque también hay hay muchos que para fin de año a veces por obligación y a veces por necesidad no sé, se compran un lechón pero que no tiene papel. Y así, en eso se genera toda una una dinámica de lo de lo de lo under comercial. Entonces, pero después son los primeros que putean al al que no cumple con con el bonito del plaje. Claro. Ah, sí, seguro. Mario, el agradecimiento por estos minutos y las reflexiones que siempre te permitís. Ojalá que se abra una una instancia y que los municipales después de tanta lucha que ahora que tienen el terreno que puedan tener el techo también. Ojalá, ojalá, ojalá. Para mí, el agradecido soy yo por siempre ustedes brindarme el espacio y para mí lo de Guillermo Vázquez ayer que habló por el tema de la radio pública y que tuvo una posición muy clara al respecto más allá de las diferencias políticas que podamos llegar a tener hay un respeto hacia la persona y hacia su trayectoria y lo que dijo no es menor. Por lo general no coincidimos mucho pero lo de ayer me pareció una bocanada de aire fresco de un dirigente como Guillermo Vázquez que por ahí nos permite sacudir como sociedad local al menos ante ese punto ante ese tema al menos y que abre reacciones de alguna buena vez porque la verdad que no es inconfundible y es inentendible su posición como también lo dije ayer la de Cueyder que hace un año y medio cuando vino por FM Arena vino tiró unos pases tipo Messi y no volvió nunca nada y la de Arena pasó a hacer lo que iba a hacer entonces para mí también hay que tener memoria como siempre y bueno para lo que está bien repetirlo y lo que está mal modificado. Ojalá Muchas gracias por la comunicación Gracias a ustedes que pasen un buen día Adiós Mario Barberán Secretario General de la Asociación de Obreros y Emperados Municipales y vamos a decirlo también de la FESTRAM que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos de Entre Ríos que es la Federación de Entre Ríos de Entre Ríos